Porqueroso 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 Pero creo que estoy Al payaso 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 Payasini Sigue un porquillo Alla A Lorge Corge Jejeje A LOR G A la plasmany Le voy a apelar un motor que esta abajo del templo Con polvo Vamos al ojo Como traigan aqui Pocah El PADEMO Section Toma. ¿Qué pasó? No sé a quién se le está. Igual lo tocó y bajó. ¿Vas a tener alguna habilidad nueva? ¿La está perseguiendo por donde está el colgado? Esta es la imbécil, me lo quería llevar. Está corriendo hasta acá el baboso. Bastardos, pongas en la habilidad de la Jill. Muy tardado en currarlos así, en cuanto los bajas del gancho. Uy, ¿se va a matar? Ah, no. Siendo señas nada más el perro. ¿Estás ahí cerca, no? ¿O no? Sí. Ah, ¿qué perra? No sé cómo huevos te tira el objeto y cuando te pega con el lujo te revela. Ah, sí hay una habilidad. Cuando te da con el lujo puedes ver tu... A ver, voy a bajar el otro perro. Ok. Ok. Ok, sí. ¿Esto fue por atrás del templo o por el otro lado? Se fue por el otro lado. No, no, no. Oh, chegoa. Consideré el otro abajo del templo. Voy a bajar otro perro, ok. Se le apeló el Steve. Ah, se le apeló el Steve, oh tonto. ¡Ja, ja, ja! Mi imbécil el tipo. Uy, se no hizo nada, yo estaba haciendo matar y por atrás de mí se fue en lugar de ¿Puedo ayudarme a hacer el motor? Oye, aparte creo que el pinche Steve me lo quiso llevar, se escondió donde estaba yo, cagó el motor, yo creo que él explotó tan rápido que ni chispas sacó el pinche motor. Ni explotó, güey. De repente bajó. Ay, payaso marica. Uy. No, me lo seguí. Ay, ay, ay. Jajajajaja. Jajajaja. 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 Ay, padra santa. Ay, hija. Arreree. Ay, me de lieta en papelas. Mi contra gancho, y este perro ya va a bajar y no persigue a nadie y va a regresarse luego luego no eres un imbécil muchachín imbécil con tu escapatoria, estás por aquí cerca en la casetilla no? te vi afuera sí, cúrame, cúrame me tiró el objeto, qué perra no puede ser, le viene excelente perro por dios, me viene ya marica la viste maldita imbécil, estaba buscando a ver ZTV perra, tenías que ir a salvar a esa marica hijo ya me vio ay, cuántas botellas puedes echar, las eche bien rápido yo ni la he visto a recargar, recargar corre rápido, bastardo nada más, es que, ah, oye, ah, no, qué fix ya está espero parar de aquí, voy a bajarla, hayas muy bien, me buque bien, me engacho porque salto el palé, dice que me pega y no se para mi mamita y se que este pines le fallo el gol y creo que quieres que venir a bajarme, lo va a ver yo lo vi, yo lo vi yo lo vi No, no lo he visto, no lo he visto Ahora la casetilla para la montañita Se sube de la montañita, ya no lo veo Uy, no me olvido de cagada Te cagaste, eh, neta Ah, está campeando el marica, se quedó quieto ahí Ah, está campeando, descaradamente está campeando, perra Lo malo es que no es lo suficientemente cerca como para No se cuente Ah, qué perra No, ya tiras imbécil Ah, carga a la desgraciada, que sea No, pero a mí ya sé que tienes algo de tiempo Ah, en serio, ¿me sigue a mí? ¿Por qué? Ay, corre bien rápido Les voy a salvar a ese perro, a ver si puedes Ay, qué de gancho ahí, ahí ya no llegué Ay, qué de gancho ahí, ahí ya no llegué Ay, qué de gancho ahí Ay, qué de gancho ahí ¡Suscríbete al canal!